Muy buenas a todos chavales, como habéis podido leer en el título, este es el especial 500 suscriptores en mi canal En el cual, como también habéis podido comprobar, voy a hacer una especie de sorteo de una capturadora EasyCup La capturadora EasyCup es esta, como pone aquí EasyCup, High Quality, Video and Audio, esta es la capturadora Es una capturadora que está bastante bien, no es 1080p, creo que es 480 Está bastante bien y bueno, sobre todo que os sale totalmente gratis Voy a seguir pasando fotos También os viene con un CD, para instalarlo en vuestro PC Y bueno, vamos a deciros las normas del sorteo Primero tenéis que darle a me gusta al vídeo Eso es lo primero que tenéis que hacer Lo segundo es, suscribiros a mi canal Y comentar Poniendo Participo Simplemente es eso Muy fácil También quiero deciros Que la he comprado hoy La he comprado hace una hora o así Y... Teniendo en cuenta De que yo no tengo ni la Play 3 Ni la Xbox Ni ninguna máquina de esas Ninguna consola Y que el sorteo lo voy a grabar Esto no tiene ningún tipo de truco El sorteo Como sabéis tengo un ordenado roto No sé si haré un directo O lo grabaré O grabaré simplemente un vídeo Pero en cualquier caso Lo vais a ver Vais a ver que no tiene ningún tipo de truco Eso por una parte Y teniendo en cuenta De que la he comprado hoy Y ese domingo Empezará a partir de mañana Y son unas dos semanas Dos semanas y media Lo que me va a tardar en llegar Así que Probablemente El sorteo dure un mes Mes y medio ¿Vale? Porque no voy a hacer un sorteo De 20 personas Quiero que haya bastante Bastante gente Así que nada Eso es todo Seguir esas tres pautas Darle a me gusta Suscribiros Y comentar Yo participo O participo Y yo lo que haré será Con un blog de notas Coge Todos los nombres De los que han comentado Yo participo Y hay una página Que Te hace una especie Te hace el sorteo ¿No? Vas poniendo los nombres Y Al cabo de Una especie de sorteo A los segundos Te sale un nombre Pues ese nombre Será el ganador Yo me pondré en contacto con él O bien por Skype O bien por Skype O bien por Por mensaje privado Para que me diga sus datos Y yo automáticamente Cuando lo tenga Se lo enviaré Y en Más o menos En una semana Lo tendrá en su casa Así que nada Es todo Y Participar Porque Os va a salir gratis Y la verdad es que Esta capturadora Merece la pena Un saludo a todos ¡Suscríbete!